Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Desde Cárdenas, este 19 de junio de 2012, se reportaron nuevos desalojos y destrucción de viviendas en el reparto Fructuoso Rodríguez a 13 familias que la policía y miembros del régimen de La Habana los han desalojado y han quedado en la calle. La misma situación la enfrentan otras 105 familias en el mismo reparto. También en la zona conocida como La Enequenera, unas 8 familias han sido notificadas que serán desalojadas. La información agrega que en el municipio Cárdenas unas 400 viviendas serán destruidas y sus ocupantes desalojados de las mismas. Leticia Ramos Herrería dijo a Radio República que las personas afectadas han hecho contacto con defensores de derechos humanos para denunciar estos hechos y que la orden para estos desalojos viene directamente del general Raúl Castro. Al concluir su reporte, la línea del celular de la activista Leticia Ramos Herrería fue cortada abruptamente. En horas de la mañana de este 19 de junio de 2012, miembros de la organización religiosa independiente Yorubas Libres se dieron cita en el nacimiento del río Sasa para realizar una oración por la vida de Damaris Moya Portieles. Los sacerdotes de la religión Yoruba Alexey Álvarez Mojica Donaida Pérez Paseiro Isis Pérez Fernández Yaimara Reyes Mesa Francisco Castellanos Aldana Jorge Félix Cepero Rodríguez Alejandro Rodríguez Gracia Loreto Hernández García y Joniel Rodríguez Riverol este último presidente de la mencionada agrupación realizaron esta oración por la vida de Damaris Moya Portieles ya que lleva más de dos semanas en huelga de hambre exigiendo que se le responda ante las amenazas de violar sexualmente a su hija menor de cinco años de edad Moya Portieles realiza su huelga de hambre en la ciudad de Santa Clara desde el 3 de junio de este año y este 15 de junio también desde Cienfuegos el líder opositor Ricardo Pupo Sierra informó a Radio República que numerosos miembros de la resistencia en esa ciudad se unieron en el municipio de Rodas para apoyar a la activista Damaris Moya Portieles quien como ya dijimos se encuentra en huelga de hambre los participantes pidieron a viva voz que le respondan las demandas a Moya Portieles y que cese la represión y los abusos contra el pueblo cubano especialmente contra la resistencia interna con gritos de libertad para el pueblo esclavesado de Cuba concluyeron el emotivo encuentro estas son las informaciones habló para ustedes Yaniseth Rivero y que le respondan Gracias por ver el video.